No gusto del ángulo recto, duro, rígido, predeterminado. Prefiero en cambio la gracilidad de las curvas. Nos encontramos frente a la fachada este del Palacio de la Alborada, en Brasilia. La Alborada es oficialmente inaugurado en 1958 y es el primero de los grandes palacios de Brasilia que abre sus puertas frente a la nueva capital. La pregunta era esta. La arquitectura moderna disponía de los elementos necesarios para marcar este sentido de grandeza que debía necesariamente transmitir el palacio presidencial de una nueva capital como la que Brasilia estaba significando para un país de la grandeza en su historia y en sus designios y en sus aspiraciones como las que proponía el Brasil. El Palacio Presidencial del Planalto, donde nos encontramos, es el palacio donde despachan los presidentes del Brasil. Y uno de los elementos que más se destaca en el diseño arquitectónico del palacio es esta sucesión de columnas. Estas columnas que según la propia definición poética del arquitecto son «leves como penas pousándonos yao», es decir, «livianas como plumas apoyadas o posadas sobre el suelo». ¿Y qué significan los candangos? Los candangos es el nombre que se le da a los pobladores que llegaron a Brasilia, incluso a los primeros pobladores que llegan al sitio y que van a ser los brazos que van a construir la ciudad que estaba en la mente del presidente Kubitschek y en los planos de Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Ondas, curvas, líneas serpenteantes, todas aquellas que determinan un paisaje, pero no solamente un paisaje natural, sino también un paisaje cultural. Estamos en la explanada del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, una de las obras cumbres de Oscar Niemeyer. La actitud de Niemeyer marca una clara diferencia con la que toman otros arquitectos de países sudamericanos o también en algunos sectores, en algunos lugares de Asia o de África. Y es que Niemeyer tiene una plena conciencia de ser un hombre de su tiempo, es un hombre que incorpora a la arquitectura moderna, ese es su lenguaje natural, conocedor de todas las corrientes internacionales, pero al mismo tiempo de ser un hombre de su lugar. Es un brasileño típico, es un hombre orgulloso de la cultura de su país natal. Esta es la genialidad de Niemeyer. Este es el punto que a mi juicio debe destacarse cuando se replican culturas internacionales. Hay una traducción, no hay una incorporación acrítica, hay una traducción inmediata e instintiva de aquello que se admira y que se coloca en el propio universo. Pero cuando se lo coloca, se lo coloca cambiado. Cambiado en sus proporciones, cambiado en sus objetivos, cambiado en sus colores, cambiado en sus materiales. Entonces, estamos hablando de una arquitectura otra, por decirlo en términos que se utilizan en nuestra crítica arquitectónica. Estamos hablando de una nueva mirada, estamos hablando de una modernidad hecha propia, por lo tanto, apropiada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!